Buenas tardes, con su permiso de la mesa directiva, buenas tardes a todos los presentes. Alerta Amber, Ciudad de México, urgente. Fátima Cecilia Aldrey Antón, el día 11 de febrero del 2020, aproximadamente a las 18.40 horas. Fátima Cecilia, siete años de edad, fue vista por última vez en calle Ignacio Zaragoza, Colonia Santiago, Yulyehuelco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, en compañía de una persona del sexo masculino. Desde ese momento, se desconoce su paradero. Observaciones. Se recibe denuncia el día 12 de febrero del día 2020. Localizada, sin vida. Edad, siete años. Sexo, femenino. Señas particulares, sin señas. Ropa que vestía, uniforme escolar, panza azul oscuro, con franjas blancas y amarillas. Tenis de color guinda. Era una niña de siete años. No salió de noche. No subía a un taxi. No vestía ropa provocativa. No tenía novio. No conoció a nadie por internet. No se escapó con nadie. Ella solo fue a la escuela a jugar y aprender. Es lo que saqué de un texto, de todo lo que se ha publicado en redes sociales. Que termina. ¿Cuál va a ser el, perdón por la palabra, puto pretexto? No voy a exhortar, ni voy a acusar, ni voy a pedir la renuncia de las autoridades competentes. Eso no sirve en nuestro país, señores y señoras. Ahorita platicando con mi compañera Tenea, y lo siento, lo siento mío. No solo por ser mujer, por ser quintanarruense, por ser mexicana. Todos aquí, compañeras, han sufrido algún tipo de violencia. Política, deportiva, a todas las que están aquí, nos ha costado muchísimo estar aquí, saben de lo que hablo. Hoy les pido, a todas las que estamos aquí, somos 13 diputadas, que nos unamos, que juntemos el talento, como dice la diputada Tenea, gente muy valiosa. Pero no para que todos conocemos el caminito. Sentimos indignación, nos subimos a las redes sociales. Y el tema de Fátima, mañana se olvida. Me subo aquí con todo el compromiso, y le pido el mismo compromiso a todos. No quise leer, ni que me hicieran un speech. Y como lo vuelvo a repetir, exhortaron o pidieron la renuncia de ciertos personajes, que yo creo que los personajes en nuestro país no deben de ser lo más importante. La gente que representamos es lo más importante. Hoy tenemos voz para estar en esta tribuna, pero hoy, a estas horas, están violando a muchísimos niños, a muchísimas niñas en sus casas. Y no, no están muertos, pero sí están muertos en vida. Y eso es lo que vamos a defender y lo que pido que defendamos. Se los digo de corazón, esto no puede ya quedar aquí. Legisladores, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué participamos aquí? ¿Para qué estamos? Para hacer propuestas, para seguir haciendo iniciativas, que al final del día ni se pueden cumplir. Les pido de verdad que este caso no se olvide, porque Fátima no representa, no es un solo caso a nuestro país. Han aumentado el 134% para todos los defensores de ciertos personajes. ¿Por qué hasta ahora? No, señores, no es hasta ahora. Esto viene sucediendo y es parte de la formación que tenemos en nuestro país. Y tiene que cambiar desde la educación, desde los diferentes sectores. No vengo a acusar a nadie, porque sería minimizar lo que viven nuestros niños y nuestras niñas hoy en México. Y sí, lo que vivimos también las mujeres. Ni una más, justicia para Fátima. Es cuanto.